¡Hola a todos! ¿Cómo están? Un programa más en Dale Play. Una de las cosas más bonitas que surgió en todo esto que estamos viviendo es la creatividad que se ha desarrollado en muchas personas y sobre todo en las familias, ya que al estar juntos, poder compartir, han salido cosas, la verdad, que maravillosas. Y es el caso del primer video que les vengo a mostrar hoy. Una familia recreó la apertura de los famosos dibujitos Los Simpsons. Miren. 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 y el segundo vídeo del día de hoy también tiene que ver con esto de que en familia podemos hacer cosas que nunca pensamos que podíamos llegar a hacer presten con atención lo que hizo este papá por sus hijas en el patio de su casa mire bueno entonces ya vimos una familia que hizo la apertura de los simpson otra familia que hizo un centro de esquí en su casa ahora yo dije que iba a ser un programa muy especial me creen si les digo que el próximo vídeo es un señor que creo la moto coronavirus me creen créanme porque es verdad así Una familia que recreó la apertura de los Simpsons. Otra familia que hizo un centro de esquí en su casa. Una moto coronavirus. No saben todo el material que hay en época de coronavirus. Por eso, siempre lo tienen que ver acá. Dale play. Dale play.